Entrevistamos a Serafín Ferreira, quien es el Secretario General de los Burócratas en Tecate y nos dio su versión de los hechos el día 16 de septiembre en donde fueron detenidos burócratas por agredir a la Presidenta Municipal de Tecate, Nereida Fuentes González. Aquí le pasamos a continuación esta entrevista. Bueno, pues aquí nos encontramos con Serafín Ferreira, quien es el Secretario General de los Burócratas en Tecate. Y pues después de las noticias que dimos el día de hoy sobre el zafarrancho que se formó el 16 de septiembre en el día del grito de independencia y el cual alega a la alcaldesa Nereida Fuentes o algunos medios que fue agredida, ella y su familia, con golpes, bla, 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 bla. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Cuál es la postura y qué es lo que sucedió, Serafín? Mira, no fue nada de eso. La verdad que no sucedió nada de eso. Esa tarde del sábado estábamos haciendo nosotros presencia desde las 4 de la tarde porque fue un acuerdo de la base de la mayoría de los personal sindicalizado y lo único que nosotros queríamos era que nos dieran respuesta a la petición que nosotros estamos haciendo de que pudiéramos firmar las condiciones generales de trabajo. Aproximadamente a las 9 de la noche cuando hace arriba la alcaldesa Nereida Fuentes a presidencia municipal, lo único que hacemos es acercarnos para que a la hora de pasar ella por la parte donde iba a pasar, pues sencillamente abordarla y solicitarle nos atendiera para poder retirarnos del lugar. Lo único que queríamos es que la alcaldesa nos recibiera y que platicando con ella ya nos retiraríamos del lugar. Sin embargo, bueno, los policías fueron las que la rodearon, la sofocaron para hacerla pasar la valla metálica que había ahí. Nosotros no teníamos ni la intención más mínima de acercarnos para poderle hacer algo a la alcaldesa. Es algo que no podemos hacer, es algo que solamente un loco haría. Muy bien. La verdad que nosotros lo único que queríamos es abordarla en el momento. Inclusive yo al director de seguridad pública le comenté ahí, ahí mismo, porque ahí estaba presente el director, le dije, director, permítame nada más hablar con la alcaldesa un minuto y en cuanto nos atienda nos retiramos de aquí. Y dijo, está bien, pero a la hora de que los policías llegaron, pues a ella la rodearon completamente para poderla cruzar la valla metálica que había ahí. Lo que nosotros lo permitimos, porque esa era la intención precisamente nada más de poder mirar a la alcaldesa. Jamás hicimos ni un intento de agresión a nadie, ni a ella, ni a su familia, nadie. ¿Qué pasó? Que cuando la alcaldesa pasa, regresan los policías y ellos son los que empiezan a agredir a los compañeros sin ningún motivo alguno. Sencillamente llegan, toman del cuello a la gente, la tumban al suelo, la quieren someter, la esposan y empiezan a llevarse gente detenida. Entonces, en ningún momento hubo agresión contra nadie. Fueron los propios policías los que iniciaron, no sé si por estrategia, que ellos querían hacer ver que nosotros estábamos usando la violencia para por ellos dispersar la manifestación. Entonces, nosotros ya más tarde nos apocamos a ver cuánto personal nos habían detenido y ver la manera de cómo lo liberaran. Entonces, fue hasta las 4 de la mañana cuando soltaron a último compañero que estaba detenido. Bueno, esta relación se ha vuelto muy áspida con la alcaldesa desde el inicio de la administración. Es culpa de todos los males a los burócratas. Sin embargo, quienes sabemos el trabajo tan importante que realizan las personas que trabajan en el ayuntamiento y que, como lo hemos dicho nosotros, administraciones van y administraciones vienen, pero los que realizan realmente el trabajo y que mueven la administración son los trabajadores. Entonces, ¿es falta de oficio de la alcaldesa o tu punto de vista cuál es respecto a la relación que se está dando tan ríspida con Nereida Fuentes? Mira, nosotros desde el año pasado, cuando se firmaron las condiciones del año 2017, pues se dio en un ambiente más o menos parecido al de hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque en cuanto llegan los tiempos de la negociación, pues ella siempre argumenta que no hay dinero, que no se puede, y pues bueno, entra a formarse un ambiente tenso, ríspido, y esta vez pues no fue la excepción. Creo que todo está bien, mientras a ella no se le solicite el incremento salarial, que año con año, pues la ley del servicio civil así lo dice, que cada año se revisará los salarios para ver el incremento que corresponda. Entonces, lo único que nosotros hacemos es que cuando se llegue el tiempo, nos acercamos a ella para poder convenir, para poder negociar cuál sería el aumento salarial. Y en este caso, pues únicamente eso fue lo que provocó todo, el hecho de que nos acercáramos para poder llegar a un acuerdo en cuanto al incremento salarial. Y yo creo que siempre, siempre el gobierno va a decir que no hay dinero. Pero tenemos que llegar a un acuerdo, ya lo estábamos llegando con ella, sencillamente, pues al llegar a una clápsula donde se estaba omitiendo por ahí un pago, pues ahí es donde se atoró todo. Entonces, el sábado es lo único. Nosotros hicimos presencia ahí porque solicitamos a la alcaldesa nos atendiera, y lo único que esperábamos era eso. Lo demás, pues ya fue algo que nosotros no estuvo en nuestras manos, ni tampoco nosotros provocamos. Sencillamente queríamos hablar con ella, las cosas no se dieron y pues sucedió lo que sucedió. Serafín, tú fuiste regidor también en un ayuntamiento, y recuerdas que hay otras administraciones en las cuales la relación es más afable con los sindicalizados. Sabemos de las luchas sindicalizadas, pero en este momento la alcaldesa o la gente que la rodea ha lanzado una guerra casi casi de culpar a los burócratas de toda la situación administrativa económica de la administración. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Son los burócratas realmente los culpables de que no exista el suficiente dinero o hay una mala administración? Definitivamente ha sido una estrategia que ellos han querido utilizar y han utilizado, de desprestigiar al trabajador sindicalizado, diciendo pues que el ayuntamiento pues está en la condición que está porque los sindicalizados ganan mucho dinero, que los sindicalizados siempre están pidiendo aumento. Bueno, si te das cuenta, la mayoría de las conferencias de prensa que ellos hacen es siempre en el mismo tenor, de que nosotros somos los culpables de que tenemos al ayuntamiento así. Cuando únicamente el trabajador pues desempeña sus funciones en el área que le corresponde y sencillamente el ayuntamiento, en este caso representado por Nereida Fuentes, no ha cumplido con los trabajadores, sencillamente. Porque hay muchos incumplimientos a las propias condiciones generales de trabajo y nosotros hemos sido tolerantes, les hemos dejado pasar mucho. ya ahorita, ya se nos debe a carga de ahorro, se nos deben las cuotas sindicales, se nos deben apoyos funerarios, ascienden casi más de dos millones de pesos. ¿Jubilados? ¿Cuántos jubilados tienes pendientes? Jubilados, hay 35 personas ahorita que se tienen que jubilar porque ya cumplieron, ya ellos ya tienen algunos más de 30 años, algunos ya tienen la edad y el tiempo de servicio para retirarse. Sin embargo, en su año, en su año y medio que tiene de administración, únicamente dos jubilaciones y una pensión ha sacado. O sea, ¿cómo es posible que no pueda haber más cuando se está haciendo una bola de nieve, un rezago, donde hay ahorita 35 personas que ya debían haberse retirado? Entonces, ¿qué está sucediendo? Que ellos siempre, siempre van a culpar, siempre van a culpar al trabajador cuando creo que es una cuestión, si bien ellos dicen que no es de una mala administración, pues entonces es sencillamente el hecho de no querer resolver. Entonces, porque si están llevando una buena administración, no tiene por qué haber estas cuestiones de falta de dinero y de falta de herramientas a los compañeros sindicalizados. Los compañeros sencillamente no cumplen. El departamento de bomberos está en una situación histórica donde no tienen herramientas, no tienen máquinas, no tienen equipos estructurales. O sea que si se suscitara un siniestro, un incendio en este momento, entonces los bomberos no estarían en condiciones de combatirlo como debe de ser. Y ahí está. ¿Qué va a pasar? La ciudadanía está en ese sentido a expensas de que un día, Dios no lo quiera, la casa se nos queme y no va a haber quien nos auxilie. Porque el departamento de bomberos no tiene la manera de combatir incendios porque no tiene las herramientas que le corresponden al gobierno municipal tenerles todo lo necesario al departamento de bomberos. Bueno amigos, ustedes ya oyeron las declaraciones del líder de los burócratas en Técate, el cual pues da sus razones, da la versión de los hechos. Desgraciadamente la alcaldesa Nereida Fuentes González no nos pudo dar una entrevista para darnos su punto de vista. Hablamos con Benjamín Peña y con, a través del secretario del ayuntamiento, del secretario particular, del profesor, y no recibimos respuesta por parte de Nereida. Seguramente ha de estar muy ocupada estudiando para lo que será su segundo informe de gobierno el próximo 4 de octubre, mientras probablemente se fue a recibir al presidente electo Andrés Manuel López Obrador a Mexicali, en chiste de que no la pudimos localizar, pues por sus múltiples actividades de la alcaldesa Nereida Fuentes González. Bueno amigos, eso es por todo por el día de hoy. Un saludo a todos los que nos escuchan, a todos los que nos siguen en las referentes redes sociales, en Twitter, Jorge Horta Munoz, con N, en YouTube, en VagabundosBC, con mayúscula, en Facebook, Jorge Horta, y en nuestro portal del periódico de noticias, el periódico online. Su amigo Jorge Horta se despide de ustedes, no sin antes recordarles que si les gustó esta entrevista, platíquenla con sus amistades, y si no les gustó, por favor, chitón, no se lo digan a nadie, Abur, que Dios los bendiga.